Como suele pasar cuando hacemos estos intermedios, tardan los senadores en venir. ¿Estamos acá? ¿Sí? Bueno, pido disculpas porque le tenía que haber dado la palabra a la senadora Fernández Sagasti antes de hacer el corte, así que justo la vicepresidenta de la comisión le pido disculpas. Así que tiene el uso de la palabra la senadora Fernández Sagasti.